¡Suéltalo! Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pesado en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pesado en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero ¡Ay pa' que nos goce la familia en la vida! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay va! Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y por ti me muero ¡Ay pa' que nos goce! A Don Julián López Félix Que está cumpliendo Su número 62 Pa' allá y pa' acá Pa' acá y pa' allá ¡Ay pa' allá y pa' allá Se va! Se va Que vengan los aplausos Vengan los aplausos Mi gente hermosa Para el festejado De esta maravillosa fiesta Por supuesto Me refiero al señor Julián López Félix Eso Acompañado de su señora esposa Por supuesto A la señora Elia Antonio La Vida Eso Ahí para la familia La Vida De mirador De sección La Vida Por supuesto Ahí para el amigo Andrés La Vida Para Sergio La Vida Por supuesto Gracias por ver el video